¿Cómo se siente hoy? Un cuerpo sano comienza con hábitos saludables, un régimen alimenticio equilibrado, el ejercicio habitual, la abstinencia de fumar y la reducción del estrés son factores importantes para la buena salud. Pero en el mundo de hoy en día es difícil seguir buenas prácticas de salud y nutrición. Eso podría producir fatiga, letargo, decremento de energía, falta de memoria, trastornos en huesos y articulaciones, entre otras afecciones. El proceso natural de envejecimiento influye directamente en el organismo y afecta células, tejidos, órganos y sistemas de metabolismo. Los radicales libres también desempeñan su papel en el envejecimiento. El Isotonix Kit de Esenciales Diarios se creó para ayudar a que se sienta bien y a que siga activo. Este kit contiene cuatro productos exclusivos. Comenzaré con Isotonix Multivitaminas, un suplemento alimenticio isotónico que contiene 100% o más de la dosis diaria de vitaminas y sales minerales esenciales. En el mercado de hoy existe una gran variedad de suplementos de vitaminas y minerales. Solo Isotonix Multivitaminas contiene una mezcla exclusiva y complementaria de vitaminas y minerales con un superior sistema isotónico de absorción que explicaré más adelante. El suplemento Isotonix Multivitaminas es útil para mantener un metabolismo normal. Isotonix Multivitaminas es la mejor opción en suplementos vitamínicos para adultos y especialmente para deportistas adolescentes en crecimiento y mujeres premenopáusicas. En seguida tenemos el Isotonix Complejo B activado, un complejo con una mezcla de las ocho vitaminas B esenciales que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo a nivel celular. Las vitaminas B son importantes en cientos de reacciones bioquímicas en el organismo. La deficiencia de vitamina B puede provocar fatiga y letargo, por lo que los suplementos de Complejo B con fórmula antiestrés constituyen una excelente fuente de energía. La metilcobalamina es la vitamina B12 contenida en Isotonix Complejo B activado. Es una de las formas naturales de la vitamina B12 que se encuentran en el cuerpo humano. La forma de uso más frecuente en suplementos es la cionocobalamina. El hígado debe convertirla en metilcobalamina para su utilización. La metilcobalamina es más eficaz que las formas no activas de la vitamina B12 y también ayuda a la formación de la SAME, un nutriente con excelentes propiedades para mejorar el estado de ánimo. Isotonix Complejo B activado es singular por liberar formas metabólicamente activas de varias vitaminas y minerales. Por eso se denomina B activado. Esto es importante porque las formas tradicionales de las vitaminas B6 y B12 y el ácido fólico de la mayoría de otros productos del Complejo B deben experimentar cambios químicos para su utilización y varios factores, incluidos la edad y el estado nutricional, pueden disminuir la capacidad para activar estas vitaminas. La forma metabólicamente activa de estas vitaminas en solución isotónica le asegura que recibirá rápida y eficazmente los nutrientes vitales necesarios. El tercer producto del kit es Isotonix Calcio Plus. Este provee al organismo la mezcla óptima de calcio, vitamina D3, magnesio, vitamina C y boro en una eficaz solución isotónica que el organismo absorbe con facilidad. El calcio es esencial para mantener una adecuada masa ósea y para tener solidez en los dientes. El organismo también necesita calcio para otras funciones vitales, tales como el control de las contracciones musculares, la coagulación de la sangre y otras. El calcio se pierde a través de la orina y las heces, de la caída del cabello, por las uñas y por el sudor y la piel. ¿Debemos incluirlo en el régimen alimenticio para reponerlo? Pues si no, el organismo consumirá el de los huesos, lo que los debilita y los vuelve susceptibles a fracturas. Isotonix Calcio Plus facilita los buenos resultados por su presentación en forma isotónica y no en comprimidos. Para el organismo es muy difícil absorber el calcio en forma de comprimidos. Puede ocurrir que no se absorban los suplementos de calcio en comprimidos porque no se mezclan con vitamina D ni con magnesio, elementos esenciales para su absorción y asimilación. Incluso si el comprimido de calcio tiene la combinación correcta, puede ser difícil utilizarlo o degradarlo. Es posible que esto suceda porque muchas marcas obtienen el calcio de la cáscara de huevo o de la concha de la ostra. El organismo no puede absorber eso. Otra posible razón de la falta de absorción es el DCP, agente aglutinante utilizado para mantener el comprimido en su forma. El DCP no se degrada en el organismo. Además de los aglutinantes, algunos suplementos de calcio pueden tener aditivos como el cloro y otros productos químicos. Incluso si no se usaran aglutinantes en su composición, el organismo tiene que degradar el comprimido para poder utilizarlo. Si el comprimido no se degrada lo suficiente en el estómago, entonces el calcio no se absorbe. Si no se puede degradar el calcio, el organismo se verá privado del calcio necesario para mantener sus funciones. Los comprimidos de calcio ordinarios necesitan que los ácidos gástricos disuelvan sus componentes. Isotonix Calcio Plus no usa tales ácidos. Libera una eficaz solución de calcio que el intestino absorbe más fácilmente. Su sabor cítrico natural es preferible al del guis, típico de las obleas y comprimidos de calcio. Hay muchos suplementos de calcio en el mercado, pero solo Isotonix Calcio Plus de Market America ofrece un potente paquete de calcio y nutrientes complementarios con un sistema de liberación isotónica. Esto representa un costo menor comparado con suplementos de calcio en píldoras, pues proporciona al organismo una mayor cantidad de ingredientes activos. No se deje engañar por la cantidad de ingredientes. Lo que cuenta en realidad es la cantidad de ingredientes activos que su organismo puede utilizar. El cuarto producto del kit es Isotonix OPC-3. Este producto popularísimo es un suplemento alimenticio isotónico. Combinación de fliobanoides, de extractos de arándanos, semilla de uva, vino tinto, corteza de pino y de extractos cítricos. Poderosos antioxidantes todos. Las polantoacianadinas oligoméricas, OPC, por sus siglas en inglés, son bioflanoides, complejos compuestos orgánicos de origen vegetal, que se encuentran en frutos, verduras y en la corteza de ciertos árboles, con cualidades excepcionalmente nutritivas para el cuerpo humano. Los estudios han demostrado que las OPC son hasta 20 veces más eficaces que la vitamina C y hasta 50 veces más eficaces que la vitamina E, para neutralizar radicales libres. Isotonix OPC-3 contiene la única forma isotónica del pignogenol en el mundo. Pignogenol es un extracto natural de la corteza del pino marítimo francés, el bioflanoide más estudiado clínicamente y el más eficaz. Un radical libre es una estructura atómica con un electrón desemparejado en la parte más alejada del núcleo. Estos electrones tienden a ser altamente reactivos, lo que da lugar a reacciones químicas tales como la oxidación. Los radicales libres son altamente inestables, por tener uno o más electrones desapareados y barren el organismo para tomar o eliminar electrones, ocasionando daño a las células, las proteínas y el ADN. Los radicales libres existen de forma natural, sin embargo, la contaminación, el estrés, el fumar, el ejercicio pesado y el envejecimiento contribuyen a su creación. Los radicales libres pueden causar daño oxidativo en el organismo y conducir a serios problemas de salud. Normalmente, el organismo puede protegerse contra estos efectos dañinos, pero pueden presentarse si no dispone de antioxidantes o si la producción de radicales es excesiva. Según la teoría de envejecimiento por radicales libres, esto ocurre porque en las células se acumulan con el tiempo los daños oxidativos. Los antioxidantes son protectores naturales que neutralizan los radicales libres al emparejar un electrón en la capa exterior de las moléculas del radical de oxígeno, lo que las vuelve inocuas. Esto implica una reducción en la velocidad de envejecimiento. Los antioxidantes son nutrientes tales como las vitaminas, los minerales y las enzimas capaces de contrarrestar el daño y de permitir los efectos normales en el proceso fisiológico de oxidación. Los antioxidantes funcionan de dos maneras, ruptura de cadenas de reacción y prevención. Los antioxidantes que rompen las cadenas de reacciones, las vitaminas A, T y E, Estabilizan los radicales libres u ocasionan que se degraden en estructuras inocuas. La prevención la logran combinándose con los radicales libres. He mencionado el concepto suplemento alimenticio isotónico varias veces en este vídeo. Pero, ¿qué quiere decir? Estos son suplementos equivalentes a los fluidos propios del organismo tales como lágrimas, plasma o leche. Los fluidos del organismo tienen cierta concentración a la que se llama presión osmótica. La presión osmótica en el organismo, que es isotónica, habilita el mantenimiento uniforme de todos los tejidos. Para que una sustancia pueda ser utilizada durante el metabolismo, necesita transformarse para quedar en estado isotónico. El aparato digestivo también afecta a la eficiencia de la absorción. Toda sustancia usada en el estómago sufre un proceso de degradación para poder pasar por la apertura hacia el intestino delgado, donde se absorbe. El proceso de digestión puede ocasionar que algunas sustancias pierdan valor nutritivo y todo esto consume tiempo. El secreto del proceso isotónico se ve ahora con claridad. Al entrar en el organismo, una sustancia isotónica se absorbe en el torrente sanguíneo con rapidez. Con fluidos isotónicos se pierde poco valor nutritivo, lo que hace altamente eficaz la absorción de nutrientes. Nada artificial hay. El fluido isotónico es un sistema natural de absorción de nutrientes. Esa es otra razón por la que los productos isotónics de su Isotonics Kit de Esenciales Diarios son tan rápidos y eficaces. Su Kit de Esenciales Diarios es exclusivo por estos motivos. Pueden combinarse los cuatro, lo que es muy práctico. Ayude a su cuerpo a sentirse mejor con Isotonics Kit de Esenciales Diarios.